Estamos en la semana 20, se va a una 20, si no me equivoco, infectológica con respecto a las infecciones virales, a la bronquiolitis, que es, digamos, generalmente es el pico en esta semana. Hay casos, hay casos de bronquiolitis, pero no son muchos, no te puedo decir el número, pero se puede, digamos, manejar bien la situación desde acá, se han derivado, sé que por guardias se derivaron 3 o 4 casos, que después vienen para continuar el tratamiento aquí, pero dentro de todo son casos que se pueden manejar en forma ambulatoria la mayoría, o sea, dando las pautas específicas a la madre, de cómo cuidarse, de qué alarmas tener para traerle nuevamente a la guardia, generalmente la mayoría se manejan en la casa y, bueno, los casos puntuales se deben internar y los muy delicados únicamente mandamos a posadas. ¿Los casos en bebés, chicos de pequeña A o también un poquito más? Menores, sí, menores de 6 meses son la mayoría de los casos y después también los típicos casos de alergia, broncoespasmo, que también es su pico en esta época, ¿no? Los chicos con hiperreactividad bronquial que tienen su, digamos, un mune en esta época de mayor sintomatología, que también se manifiesta muchas veces como una bronquiolitis. Usted lo decía que estamos en las semanas en donde pueden aparecer la mayor cantidad de casos. ¿Esto puede aumentar o tendría la tendencia de empezar a disminuir? No, todavía puede aumentar, así que tener mucho cuidado, sobre todo a las más jóvenes o primerizas, tener el recaudo de no sacarlos de la casa, tanto a los chicos, en esta época, salvo que sea de máxima necesidad, o ir a la casa de un familiar que saben que la casa está en condiciones como para tenerlo al bebé, porque por ahí es frecuente ver los que lo llevan al supermercado o al almacén y eso no es conveniente, ¿sí? Generalmente es mejor tratar de dejarlo en la casa o, bueno, tratar de evitar ese tipo de salidas, tipos sociales, digamos, en esta época, ¿no? Tener mucho recaudo con los más chiquitos, más que nada. Bueno, los lactantes menores, sobre todo menores de 6 meses, ¿sí? Y sobre todo tratar de continuar con la lactancia en esta época, aunque sean grandecitos, hasta los 2 años, esperar que pase esta época como para suspenderle o quitarle el pecho. ¿Y hasta ante qué síntomas acudir inmediatamente a la guarda del hospital o a un médico particular? Siempre les digo a las mamis que lo importante que ellas tienen que ver es que el bebé se pueda alimentar y pueda descansar. Esos dos puntos siempre tiene que controlar la mamá, ya sea un bebé que está haciendo un tratamiento o que comienza con síntomas. Además, lo que a ella le tiene que hacer ver de esperar a ir a consultorio o llevarle a la guardia es que el bebé pueda descansar y se prenda a la teta y pueda alimentarse tranquilo. Si ve que alguna de esas dos cosas no puede hacer bien, que venga la guardia. Y bueno, después otros puntos como, bueno, ver que tenga buena coloración, que no esté agitado o una tos muy intensa. O sea, todas esas cosas que son de sentido común generalmente, acudir a la guardia de ser necesario. Y si no, esperar al consultorio generalmente, ¿sí? Y si no, esperar al consultorio generalmente, ¿sí?